Muy buenas y espero que les guste a todos chicos, hoy en este nuevo día Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo Un nuevo video y efectivamente estamos de vuelta Con unas cuantas partiditas de Skyward, ok Espero que les guste bastante estas partidas que grabé yo La otra vez, ok Bastante divertidas, bastante curiosas Ok, y decirles que si les gustan bastante mis videos Pueden dar like, suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan ningún video en el canal Y decirles que también me pueden dejar sus comentarios, por supuesto En los comentarios y siempre que puedan les voy a dar un like, les voy a dar un me encanta Y les voy a responder, una vez Dicho todo eso, nos vemos en las partidas, chicos Estamos nuevamente en otra partida Y vamos a verificar que tal nos sale esta batalla Ok, bien Vamos a ver que tal nos sale Ya tenemos equipado el kit, así que no hay problema, bien Rompemos esto para ti, me van a decir Lu, oye, a ver, no tienes ningún primio ni nada Estoy escuchando como va a ser un puente Sí, efectivamente, bien, tapamos por esta zona Eh, eh, what, eh, loco, loco, loco Eh, eh, what Oye, lo peor es que te escuché y No sé, como que no se tapó, ustedes vieron que tapé, cierto Sí, sí, todos vimos que tapé, cierto, sí Eh, menos mal me equipé rápidamente Porque si no estaría completamente jodísimo ahora mismo Ahora mismo, bien Entonces rompemos esto por aquí rápidamente, bien, genial Esto también por aquí y, eh, uy Veo que tiene un arco, que ahí tenía manzanitas Que no las agarró para nada, eso hay que cargarlo de inmediato Y veo que por allá está la competencia Así que vamos a ir en esa dirección, básicamente, ok Porque nosotros lo que buscamos es batalla, ok Nosotros somos leones Leones en aprendimiento, en aprendimiento En, ah, increíble, no puede ser Eh, voy a, voy a fallar por, literalmente, por No sé Voy a fallar, literalmente, por lo que viene siendo La, la, la ventaja estratégica Ok, genial, no pasa nada Y le pegamos rápidamente, ok, le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos, y sale volando Adiós, señor con lag Y, eh, uy, queda solamente un tipo, ok Ese tipo hay que buscarlo, hay que buscarlo Porque si no, nos puede dar bastantes problemas Bien, eh, viene por allá Ok, genial Uy, menos mal Menos mal lo vi Porque si no, me pudo haber dado bastantes problemillas Bien, eh, venimos por esta zona Me acabo de hacer la, la del tonto solo, literalmente Bien, uy, cuidado, cuidado, cuidado Venimos por esta zona rápidamente Y, hola, buenas tardes Mmm, veo que estás en mi ila, ¿cierto? Y veo que también que estás de igual forma un poquito bastante complicado Así que, adiós, adiós compañero Y chicos, terminamos la partida Fua, ajá Así de fácil, chicos Así de fácil Uh, chicos, chicos Estamos en una nueva partida Eh, se me volvió a hacer la presentación No puede ser Bien, saltamos Fua, bien, genial Eh, rompimos cofrecito por aquí Ok, ya tenemos equipación bastante decente Que vendría siendo esto por aquí, esto por aquí Bien, eh, con el extra rompamos también este cofrecito Bien, rápidamente Y, eh, estamos llenos de porquería, literalmente, ok Mmm, mira Si me dan un cofre más adicional a esta isla Yo soy feliz Eh, uy, 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 cuidado Eh, por aquí veo que no hay ningún tipo de enemigo, ok Estoy bastante mal equipado No se los voy a negar Así que yo creo que la mejor opción Y la más inteligente, ¿cierto? Vendría siendo invadir la isla En donde no hay nadie Que vendría siendo la isla a la que voy actualmente Bien, entonces Venimos por esta zonita Y por aquí Hola, buenas tardes Unpunpau Bien, genial Falta un bloque No pasa nada Y por aquí Mira, mira, mira Ahora sí, mira Aquí como se nota que la cosa cambia Eh, ch Aquí Aquí se nota el perfectismo Muchas veces en las partidas Porque, tipo, mira Yo no tenía nada madura Y a este tipo le dan todo Es que mira Le están dando todo, literalmente, ok Eh, ya, mira Yo con esto me conformo Vamos a ir a batallar Genial Eh, aquí somos hombres de acción No somos hombres de palabras Bien Bueno, a ver Hombres de palabras somos Pero bueno Espero que no se escuche tan Ni se sienta tan mal Bien Hacemos esto por aquí Rápidamente Esto por aquí, ok Eh, veo que ya se están matando entre ellos Ok Eh, normal Bien Y hola, buenas tardes Caballero Hmm Veo que no tiene equipación alguna Eh, ¿cómo lo podemos hacer? A ver Veo también que tiene algo de lag No se lo voy a negar Hmm, sí Está con algo de lag Veo que se come una manzanita No sé qué estará haciendo Ok No sé qué estará haciendo actualmente Solamente sé que se tira Y yo me tiro con él Y vamos a ver Pum Efectivamente chicos Una partida ganada nuevamente Buah, brutal Ok Este mapa es bastante complicado En otras palabras ¿Por qué? Porque pueden ruchar rápido chicos Así que, eh Vamos a intentar procurar Mejor dicho Eh, procurar Ahí sí, mejor dicho Eh, apresurarnos Cuando se refiere al equipamiento Equiparnos con lo mejor chetado O con lo más chetado que tengamos En el inventario Que estoy haciendo esto y esto Ok Genial Eh, uy mira Por aquí tengo estas botas Por aquí esto Y ahora sí Eh, vamos a ir a batallar Rápidamente Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Rápidamente Y hola buenas tardes ¿Cómo está caballero? Bien Eh, uy me enfrenté Al que tenía la Ok Eh, bueno Lo eliminé rápidamente Eso está más que claro No es que vamos Esto por aquí Esto por aquí Y no lo dejé ni respirar Literalmente No lo dejé ni respirar al loco Bien Oye tú Salta perro Salta si tiene las agallas Bien Salta, 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 salta Ven por loco Ven, ven Salta, salta, salta Ven Están diciendo Bien Eso, ok Le sacamos bastante vida Ok, genial Y de paso Ok, cuidado Uy Buenísima, buenísima Bien Logramos ganar esta partida Guau Ay, Dios mío Chicos Estoy jugando uno de los mapas Más clásicos Literalmente Del Skywars Y guau Me trae muchísimos recuerdos Ok, porque yo tipo Jugaba en este mapa Cuando era muy pequeño Ok Y yo lo pasaba genial Literalmente Era matar, matar Porque en este mapa Era tan O sea Se podían meter tantas personas Y estaban todas tan juntas Que literalmente Era Era ruchar Así de inmediato Y morían O sea No alcanzé ni a jugar Un poquito la partida Bien Bueno Nosotros nos apresuramos rápidamente Porque exactamente Vamos a hacer eso Ok Genial Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eh, cuidado Cuidado Porque no queremos que nos tire Au Bien Bueno, intentaron tirar No pasa nada Bien Y, eh Uf Mira, el tipo está ganando algo de altura Ok Genial Mira, hacemos esto por aquí Y Cuidado ¡No! Me botó ¿Por qué? Por la chita Chicos Estamos en una partida de hielo Ok Y al lado ¿A quién tengo al lado? Tengo un VIP Uy, X-Fresi Ok Este tipo va a dar competencia Bien Bajamos por esta zona rápidamente Rompemos cofrecito por esta zona Equipamos rápidamente Rompemos cofrecito por esta zona Bien Equipamos esto y esto y esto Y por aquí Bueno, nada Eh, uy Me falta equipación No les voy a negar el hecho De que me falta equipación Así que saltamos por esta zona Pum Pau Pum Bien Rompemos este cofrecito Rápidamente Bien Y, eh Cuidado, cuidado Uy, me venía De verdad Me venía a atacar Ok, genial Eh, no No genial ahora que lo pienso Es malo Es malo Uy Cuidado, cuidado, cuidado Bien Le pegamos rápidamente Adiós compañero Bien, bien, bien Le ganamos a un elite Ojo, le ganamos a un elite Bien Aprovechando la oportunidad Bien chicos Tengo que decir que la partida anterior Fue una locura Literalmente bien Eh, y al parecer aquí Estamos en unas ovejas De distintos colores Que vapean al parecer Y, mmm Bueno Simplemente nos toca Atacarnos mutuamente Cierto Eh, esto es un mapa igual Bastante caótico Me van a preguntar muchos ¿Por qué? Y es por el simple hecho De que las ovejas Efectivamente como pueden observar Están bastante juntas Así que Los rucheos aquí Van a literalmente volar Pero, eh Vamos a intentar O procurar, mejor dicho Eh, no morir Literalmente Ese es literalmente Todo el plan De esta tarde Cierto De esta partida Que es el no morir Bien Y que vamos esto por aquí Esto por aquí Genial Y yo con esto estoy Tiki-takatú Eh, por ahí veo un loco Ok, veo un tipo Que ya está yendo a atacar A otro tipo Y por aquí Vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Rápidamente Ok Bien Hola, buenas tardes Veo, veo Que usted va con bastante lag Y que además de eso Eh, ok Ok, ok What? Ok, se cayó el vacío Bien Genial Todo completamente planeado Eh, lo juro El recontra Prometo Que está todo planeado Bien Uy, mira por aquí Creo que me faltaba el casco Efectivamente Bien Entonces estamos full diamante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ir a buscar el tipo Que nos queda Vamos a ir al centro Ok Bueno, de hecho Ya lo habíamos visto anteriormente Así que Va a ser mucho más fácil De lo que pensaba Bien Y también el tipo No va completamente bien equipado Como debería Así que Igual tenemos esa ventaja Bastante estratégica Bien Todo esto por aquí Genial Bajamos rápidamente Ok Esperando que no se dé cuenta Nuestra presencia en el centro Y tenemos Uy Enderpearl Ok Esto me ayuda muchísimo Demasiado O sea Demasiado así Genial Mucho 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 Bien Entonces Poniéndonos serios Nuevamente Vamos a subir a la parte superior Y vamos a verificar Que es lo que está haciendo este tipo Ahora Bien, bien Hola, buenas tardes ¿Cómo estás compañero? Veo que estás bastante ocupado Veo que te gusta bastante craftear Bueno, craftear Mejor dicho En otras palabras Hacer puentecitos ¿Cierto? Si, si, si Mira, mira, mira Mira como le gusta hacer puentes Mira como le gusta hacer puentes A este tipo Bien Uy, cuidado Cuidado Esperemos que no tenga nada de curación Bien, genial Y ¿Te vas? ¿Te vas para abajo? No No se va para abajo De hecho vamos Uy, eh, eh PvP intenso PvP intenso Ok, genial Eh, rápidamente Le pegamos Le pegamos rápidamente Ok Y se va corriendo Ok, genial Eh, no se O sea, literalmente No se si es genial Y listo Logramos ganar la partida Fua O sea, me gustó muchísimo De verdad Chicos Ah, no No puede ser De nuevo no me dejaron abrir el kit ¿Qué onda? Bien Vamos a romper este cofrecito por aquí Ok, increíble Me encanta cuando digo Chicos, fuá Y aparezco como tipo No se Como si estuviera muerto Literalmente Bien Sacamos todos los cofrecitos De esta isla Eh, creo que ya tenemos Actualmente Efectivamente Bien Esto por aquí Bueno, vamos a quitar este cofre Más que nada Para no dejar nada Ok, de importancia Bien Eh, quitamos esto por aquí Ok Y genial Estamos muy Pero extremadamente Muy, pero muy Pero muy bien equipados Así que vamos a venirle A este tipo rápidamente Bien Esto tal que por aquí Ok, genial Eh, este tipo yo creo que ya sabe Que estoy aquí Así que lo eliminamos Y Salió volando un golpe ¿What? Salió volando un Pinche golpe Bueno Eh, vamos a sacar todo esto Porque necesitamos alimentación Bueno, ustedes ya saben Eh, uy, mira El agüita aquí Bastante importante Para el Cleanse Under Water Drop Y veo que por aquí También se están matando Un poquito bastante Bien Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto Vamos a ir a hacer el El Clean Bien Hola, buenas tardes Compañero Veo que me estás viendo Si no hay ningún problema Puedes verme tranquilamente Mientras el tipo que tienes detrás También te está visualizando Bien Uy, mira Por allá Veo que ese tipo parece que es bastante bueno Ok Hay que tener bastante precaución Bien Y venimos ahora Y Adiós compañero Bien Eh, vamos bastante genial Ok, bastante genial Bastante bien Bastante decente Y Ok Y así es como se gana una partida Eh, lo pusimos nervioso Lo pusimos nervioso Literalmente Ok, vamos a ver que tal nos va en este mapa Uy, bien Rompemos de primeras este cofre rápidamente Y en este mapa creo que no había más de estos cofres ¿Cierto? Mira, tenemos un Enderpearl ¿Ok? ¿Saben en qué vamos a aprovechar el Enderpearl? ¿Cierto? Si yo sé que ustedes saben Y yo de igual forma lo sé Bien De primeras mi equipo esto por aquí Y ahora seguimos subiendo Porque creo que en la parte superior Última partida Uy, última partida Literalmente Así vamos a ver que tal nos vamos a hacer Si logramos ganarla Y si no Bueno, no va a ser absolutamente nada Ya ganaremos más partidas En un futuro bastante lejano a lo mejor O cercano ¿Quién sabe? Bien Rompemos esto por aquí Y no tenemos absolutamente nada Acabo de escuchar eso Ok Lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está ahí arriba Está arriba mío literalmente Bien Hacemos esto por aquí Rápidamente Y espero que el tipo nos salga bastante habilidoso Y venga a matarme A ver Si, si Este es un tipo bastante tonto Yo creo que va a ser tonto A ver Baja perro Bien Si yo sé que estás acá Sé que estás acá literalmente Ok Creo que está esperando a que yo baje Bueno, a que yo salga mejor dicho A ver Vamos a verificarlo Y Creo que sí Bueno, a ver Este es bastante fácil Mira Me puedo arriesgar con lo siguiente Hacemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y saltamos Y pum Genial Bien Uy No nos pillaste No me pillaste Lero, lero Bien Entonces rompemos este cofre que tenemos en medio Y verificamos que tengo de interesante Bien El tipo literalmente no me la pudo hacer como él quería Bien Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Parece que es un pro Y no O sea, tenía las cosas básicas Literalmente estaba simplemente ruchando Así que Bueno Cosas que pasan Bien Entonces Me equipo de repente con un salmón en la mano Y nos enfrentamos a un tipo que Bueno Yo ya me enfrentaba a él varias veces aquí Bueno Yo creo que está de más decirlo, ¿cierto? Me he enfrentado a varias veces a este tipo Y es bastante bueno Tengo que aclararlo de inmediato Es muy, pero muy bueno En PvP Así que no lo puedo tomar a la ligera Bien Entonces Tú De primera Botamos esto por aquí Esto lo equipamos rápidamente Bien, genial Y también vamos a agarrar todo lo que tengamos en este cofre Genial, genial, genial Uy, esto lo vamos a dejar tal que por aquí Ok Genial Tú Hola, buenas tardes Te estoy viendo Y efectivamente tú me puedes ver a mí Pones un bloque y te mato Ok Pusiste un bloque Te mato Bien Uy, veo que sigue Veo que sigue poniendo más bloques Genial Le disparamos todo lo que podamos Ok Cuatro flechas Cuatro flechas consecutivas No está para nada mal, ¿cierto? No, no, no No está para nada mal Bien Y también veo que se quedó aislado Ok, genial Genial para mí, por supuesto Por supuesto, ok Necesitamos simplemente un casquito Bueno, no tenemos casquito Pero lo que sí tenemos son muchas ganas de matar y aniquilar a nuestro enemigo Ok Bien Le disparamos flechas Ok, tal que por aquí Logramos metérsela por ahí Y pareciera que no No, no, no No lo logramos, ok Bien Bien, bien, bien Oye, la última partida ¿Queremos que sea un PvP bastante intenso? Sí Mira, justo vino este tipo por aquí Así que Fuá Genial Ok Y lo logramos Última partida ahí Más que nada por aquí Nos despedimos Adiós